Ya estamos aquí de nuevo y lo hacemos por la puerta grande. Hoy review y además os vamos a regalar dos pares de zapatillas, dos velas, unas zapatillas de 150 euros. La respuesta al final del vídeo. Como cada temporada vuelven las velas, las zapatillas del mejor jugador del mundo durante más de 15 años. Este año tenemos nueva versión de uno de los modelos que el resto de marcas intentan copiar, pero que por ahora ninguno ha conseguido batir. Las velas 5 siguen presentando unas características similares a años anteriores. La novedad sin lugar a dudas está en los colores de la nueva colección. Prácticamente en 2017 la mayoría de modelos de Asis están diseñados en colores azules y naranjas. El flúor sigue estando muy presente con la llegada del calor. Sigue siendo las zapatillas más cómodas que tiene Asis en su catálogo. De horma más ancha que el resto de modelos y con una malla superior extra flexible que se acopla a la perfección en el pie. Además de incorporar el pegboard que aumenta la durabilidad de la zapatilla. En la parte trasera destaca el refuerzo que incorpora en toda la zona del talón que nos proporcionará más estabilidad y sobre todo un mejor ajuste del pie dentro de la zapatilla. Aunque esto hace que el peso sea un poco mayor que el resto de modelos, pero como punto positivo hace que sea una zapatilla muy muy cómoda. Entre los detalles que incorpora y que nos han gustado mucho está la firma de Belastegui en la parte trasera, el gel delantero y trasero, la parte interna acolchada junto con la plantilla antipateriana y por último la posibilidad de cambiar los cordones naranjas por otros azules lo que le da una estética totalmente nueva. La suela de las velas mantiene los tres puntos de pivotaje, siendo el único modelo de padel de Asics que las llevan. Estos puntos nos van a permitir movernos y golpear la bola con más facilidad dentro de la pista. Por supuesto, sigue manteniendo la suela Clay con un excelente agarre y una gran durabilidad. La goma que usa es la ART Plus con refuerzo en toda la zona delantera. Y hasta aquí la review de hoy. Y ahora el sorteo, que sé que muchos de vosotros lo estabais esperando. Este año vamos a regalar muchos productos de padel. Hemos llegado a un acuerdo con varias marcas y nos van a proporcionar material para vosotros, solamente por vernos y seguirnos. Así que os explicamos, vamos a publicar el vídeo en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Aquí abajo tenéis los dos enlaces. Para participar, tan solo tenéis que seguirnos y dar un like o compartir. Si nos sigues en Facebook y compartes, participas en un par de zapatillas. Si nos sigues en YouTube y nos das un like, participas en otro par de zapatillas. Dos oportunidades. Entre todos los que haya dentro de 10 días, haremos el sorteo en este mismo lugar. Nos vemos en nuestras redes.